Toca, toca, toca organillero Toca tu canción napolitana Quiero recordar a la que un día Con sus encantos destrozo mi corazón Toca, toca, toca organillero Toca tu canción napolitana Quiero recordar a la que un día Con sus encantos destrozo mi corazón Organillo, tus notas llegan a mi alma en esta noche Organillo, que antes me hiciera tan feliz con tu cantar Es tu melodía la de siempre Un tornasor rentoso en mío Dentro de este pecho tan vacío Vive la historia de un amor que me hace mal Toca, toca, toca organillero Toca tu canción napolitana Quiero recordar a la que un día Con sus encantos destrozo mi corazón Toca, toca, toca organillero Toca tu canción napolitana Quiero recordar a la que un día Con sus encantos destrozo mi corazón Por organillo, que antes me hiciera tan feliz con tu cantar Es tu melodía la de siempre Un tornasor rentoso en mío Dentro de este pecho tan vacío Vive la historia de un amor que me hace mal Que me hace mal